Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Y después de mucho tiempo sin subir un nuevo video, pues les muestro a las plantas de este 2017. Las que tengo en la azotea, algunas ya pasaron a la mejor vida por el frío, y otras pues están sobreviviendo. Ya luego se los voy a mostrar. La mayoría las planté a finales de enero y a principios de este mes de febrero. Esta variedad se llama viquiño amarela, esta es una variedad de Sudamérica, y como ven está creciendo bien. Esta otra se llama kuepuek, esta es una, supuestamente es una variedad de color oscuro. Tengo dos, esta que no se ve como, no se ve de ese color que les digo, pero esta de aquí atrás, que también es kuepuek, como pueden ver, es de un color casi negro. Una variedad muy bonita. Esta de aquí es trepadeira doberner. Esta también es una variedad, este... Supuestamente nativa de Sudamérica. Tienen una forma bastante curiosa. Y no son super picantes, pero... Pero más que nada, estos los quiero... Los he plantado por la forma tan curiosa que tienen. Luego se los voy a mostrar como se ven. También esta es trepadeira doberner. Dos, una que no se ve muy bien, esta de aquí. Que voy a separar a otro vasito. Este de aquí es el Queen Laurie. También una variedad de color anaranjado. También este, no tan picante, pero más que nada... La estoy plantando por... Supuestamente es muy sabrosa. Y solamente germinó una de tres, de tres semillas. Y aquí tenemos los Ethiopian Brown. Aquí germinaron este dos de tres. Y estos los voy a separar en un momento más. Ya más o menos cuando comienzan a... A generar las siguientes... Las hojas verdaderas. Que son estas pequeñitas que están creciendo. Es mejor separarlos. Entre más pronto, mejor. Así no se enredan las raíces. Y no compiten tanto por... Por los nutrientes que hay en la tierra. Y estas son las plantas que tengo. Ahorita voy a plantar algunas más. Y vamos a ver. Y bueno, pues el procedimiento es muy fácil. Lo único que hago yo es cortar. Y puedes agujerar este... Tener un agujero aquí central en la base. O... Por ejemplo, lo que me gusta es cortarlo de los... De las partes, este... De las orillas. Más o menos corto... Cuatro... Agujeros. Como se vea de sí. Por aquí van a bajar las raíces. Como digo, puedes hacerle un agujero central. Aunque en este caso, este... Creo que yo lo voy a dejar así. Pero... Entonces esto iría de esta forma. Y bueno, una vez que tenemos ya en la tierra. Nunca hay que olvidar... Poner el nombre de la variedad que vamos a cultivar. Lo siguiente es seleccionar las semillas. Las semillas, pues hay que fijarnos nada más... Que no tengan... Que no tengan... Que no estén malformadas. Que no estén... Que no tengan puntos negros. Por ejemplo, aquí podemos ver... Estas que tengo aquí. Fueron las que más, este... Mejor me parecieron. No tienen puntos negros. No se ven deformes. Generalmente tienen un color amarillo, amarillo y claro. Y en este caso voy a plantar cuatro. La profundidad no es... No es mucha. Es casi de la longitud de la semilla. O sea, unos... ¿Qué serán? Tres milímetros. Cuatro milímetros. Si la pones muy profunda... Puede que no germine. En este caso voy a poner cuatro. Voy a poner una en medio. Que es la que se va a quedar en el vasito. Y las otras las voy a trasplantar. Ponemos ahí una. Y por último esta. Les ponemos un poquito de agua. Y las curimos un poquito. Si quedan muy superficiales. Las cubrimos con un poquito de tierra. Y el último paso que yo hago es ponerle una... Una cubierta de plástico. Puede ser una bolsa de plástico. Cortas pequeños cuadritos del tamaño suficiente del vaso. Y lo último que haces es con una liga. Y voilà. Eso hace que se mantenga la temperatura de la tierra. Es como un mini invernadero. Es como un micro invernadero. Semillas jóvenes de una planta que... De una cosecha reciente. Tardan en germinar un aproximado de 7 a 10 días. Si son semillas más viejas a veces tardan un poco más. Pero, pues bueno. También depende de la variedad. Y eso sería todo. Eso es más o menos lo que hago cada vez que planto nuevas variedades. Y me ha funcionado muy bien. Si las puedes dejar dentro de la casa, mejor. Sobre todo si vives en lugar de un clima un poco frío. Como, bueno, aquí está un poco templado. Pero aún es invierno. Si los dejas afuera. En la noche puede que la temperatura baje demasiado. Y esto interfiera un poco con el crecimiento de las semillas. Así que es bueno tenerlos ya sea en la ventana. Donde les pegue el sol en la mañana. Y se calienten, etc.